¿Cuáles son los tumores benignos de la especie humana? ¿Qué son? Son tumores benignos, como decía, del músculo del útero. El útero es el órgano reproductivo por excelencia, es donde el bebé, el feto, se va a formar, se va a estar durante la gestación hasta que la madre dé a luz y tiene dos capas. Tiene una capa interna que se llama endometrio, que es donde el bebé se va a alojar. Tiene una capa externa, mucho más recia, mucho más gruesa, que es músculo y que va a servir para que el día del parto la mujer tenga contracciones y salga al bebé. ¿Qué? Pues bien, los miomas son, también llamados fibromas, los miomas o fibromas son tumores benignos de esa capa muscular del útero. Son, como he dicho, muy frecuentes. La mayoría de mujeres lo tendrán, según como lo miremos. Afortunadamente, son casi siempre asintomáticos. Dan síntomas en la mitad de las mujeres. Y eso es muy importante, porque al ser benignos, si no dan síntomas, no hay que hacer nada. Por tanto, si tienes un mioma, no tienes ningún síntoma, no te produce ningún problema, en principio no debes preocuparte. De los que dan síntomas, el síntoma más frecuente son los sangrados uterinos anormales. Es tener reglas abundantes. Eso es un motivo para consultar a tu ginecólogo. También puedes tener, si son muy grandes, síntomas de compresión, porque aprieta otros órganos, porque comprime otros órganos, comprime la vejilla de la orina, te vuelve a dar sensación de tener que hacer pipí muchas veces, muy a menudo. Problemas al defecar, problemas con las relaciones sexuales, problemas con la regla. Pero, como digo, esos son ya síntomas que se dan cuando los tumores son muy grandes. Cuando vas a tu médico y te encuentras un mioma, no te asustes. Si dicen que tienes un mioma, no te asustes. Como digo, en la gran mayoría de veces, no hay que hacer nada. Si es síntomas, hay muchas alternativas hoy en día. Muchas. Desde vigilar dieta, alimentación, tomar suplementos que pueden disminuir, por ejemplo, la vitamina D, pueden disminuir la aparición y el crecimiento de los miomas, a tratamientos médicos que pueden reducir el tamaño de los miomas o pueden conseguir que dejes de sangrar y con eso tenemos suficiente. Si así todo persiste en los síntomas a pesar del tratamiento médico o tu médico considera que en función de la localización que tengan es mejor no hacer tratamiento médico, sino hacer otro tipo de tratamientos, tenemos aún tratamientos que no son quirúrgicos. Tenemos tratamientos como, por ejemplo, la radiofrecuencia, la destrucción del mioma médico que se llama HAIFU o la embolición de las arterias uterinas que pueden conseguir también, por diferentes procedimientos, el que el mioma deje de crecer, se haga más pequeño o incluso desaparezca y, por tanto, deje de dar síntomas. Si así todo estuviese indicada la cirugía, hoy en día no es necesario hacer histerectomias, no es necesario quitar el útero. Se puede siempre, 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 se pueden quitar solo los miomas. Hoy en día estamos haciendo lo que llamamos cirugía restaurativa del útero. Estamos restaurando úteros, estamos reparando úteros. Úteros enfermos, por la aparición de esos tumores, somos capaces de dejarlos prácticamente anormales. La cicatriz va a quedar, claro que está, pero somos capaces de restaurarlos sin necesidad de estirparlos. Claro que se pueden estirpar. A veces hay mujeres que tienen ya completo su deseo reproductivo y ya no quieren tener más hijos y no es necesario esa cirugía tan meticulosa. Pero sí es necesario porque la mujer no se ha quedado embarazada, porque la mujer desea mantener su útero, no hace falta desear simplemente por, no hay falta desear por el embarazo, no, simplemente por su deseo de mantener su útero. Se puede hacer cirugía reparativa, como digo, y mantener el órgano in situ sin necesidad de hacer cirugía radical.